Hola a todos, aquí Matt Watson de Carguau Así que tengo puesta una chamarra porque Es un día hermoso de verano británico Así es, es un día lluvioso, genial Pero no importa porque, hoy toca correr en Audis Y los Audis son buenos en lo mojado Y yo estoy sentado en un Audi TT RS Y al lado mío está un Audi R8 V10+, Y podrían pensar que me van a superar fácilmente Pero en realidad es un TT RSR Tuneado por Abt Es uno de 50 autos Tiene un turbo mejorado, está tuneado De hecho fue tuneado otra vez Por una compañía llamada MRC Y tiene 610 caballos de fuerza Que son los mismos caballos de fuerza Que ese Audi R8 V10+, Este tiene un motor V10 atmosférico De 5.2 litros Y como resultado tiene menos torque 560 Nm Este tiene 780 Nm Los dos tienen caja de cambios automática De 7 velocidades, control de lanzamiento Es diferente, potencia turbo cargada 2.5 litros, 5 cilindros Y ese con su V10 El R8 es el más pesado de ambos coches Pesa 1,650 kilos Este pesa 1,450 kilos En cuanto al precio, ese R8 costaba 130 mil cuando era nuevo Pero hoy cuesta más o menos 90 mil Este costaba 55 mil Pero ahora con todo lo que le metieron Cuesta 90 mil Así que precios muy parecidos Potencia muy parecida El dueño de ese R8 se llama Andrew Asegúrate de suscribirte Y prende la campana de notificaciones Para que se te avise cuando subamos un nuevo video Continuemos con la carrera En lo mojado Porque estamos en Inglaterra Antes de que alguien diga ¿Por qué están en lo mojado? ¿Cancela la Fórmula 1 cuando está lloviendo? Claro que no Así que no cancelaremos unos arrancones Carwell Ni siquiera por el coronavirus Este es distanciamiento social Vean eso Más de 2 metros Pero bueno Sigamos Ahora antes de que empecemos Tenemos que hacer una prueba de sonido Estos escapes app mejorados Van a sonar súper bien Escuchen esto Parece que hay una guerra allá afuera Y Andrew ya sabemos que los V10 atmosféricos Suenan geniales Pero este de 5 cilindros A pesar de que es un turbo Son increíbles ¿Puedes superar eso con tu coche? Veamos cómo le hace el nuevo escape Ok, detente Mis oídos van a sangrar Maldición Estaba segurísimo que no iba a sonar tan bien como este Porque este es impresionante Pero este está en otro nivel Hablando de niveles Parece que tu coche tiene algo mal con la suspensión ¿Estará roto? Podrás pasar bien la pista Hay un bache ahí más derecho Se van a arruinar Ahora estoy listo ¿Entonces ya estás listo para los arrancones? ¿Tú estás listo? ¿Me estás retando? ¿Qué está pasando aquí? Bien, veamos qué sucede ¿Qué está pasando? Le costó salir Dios mío Los cambios están loquísimos Oh, está cerca Me está alcanzando Está muy cerca Los cambios en esta cosa fueron brutales Creo que perdiste, Andrew Apenas ¿Arrancaste bien? Más o menos Pero no importa tanto porque Crucé la línea primero Si estuvieras en mi posición dirías que lo repitiéramos Pero no lo estoy Estoy en mi posición aquí En el lado izquierdo de la pista Ganando Creo que tu lado de la pista está más seco que en el mío ¿Por qué no cambiamos? Está bien Te dejaré en este lado Estoy seguro que no hará ninguna diferencia Pero hagámoslo, solo por ti Andrew, ¿ves ese charco de ahí? Tú lo pediste Pediste ir a la derecha Tu lado está más seco ¿Podemos cambiar otra vez? No, ya no vamos a cambiar Lo haremos así Oh, no tiene tracción Oh, vamos igual Oh, no Tenía razón de su lado Diablos ¿Sabes qué, Andrew? Se cambiaron los papeles Tal vez tú tenías razón Porque estas cosas tienen los mismos caballos de fuerza Y básicamente hicieron lo mismo Dependiendo del lado de la pista Tal vez entre más mojado la pista, mejor ¿Cambiamos otra vez? No, ¿sabes qué? Quiero quedarme de este lado Creo que puedo arrancar mejor en este lado Y quiero ganarte estando en este lado El mejor dos de tres Esta es la buena ¡Vamos! ¡Vamos, TTRS! Estoy conduciendo un TTRS ¡Eso es! Todo era de tiempo Hice esa cosa de la transmisión otra vez Diablos ¿Saliste antes? ¿Salí antes? Sí, creo que sí Voy a ir con el juez Para averiguarlo Sí, salí antes Will Davis ¿Puedes revisar si salí antes? No, no saliste antes ¿Puedes repetir eso, Will? No saliste antes Andrew Temo decirte que no salí antes Creo que tú saliste tarde Creo que estos autos están muy parejos Son casi iguales Todos están a salir antes Y lo siento, amigo Pero esa vez Estabas dormido Entonces, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Bueno, el TTRS tuneado Hice el cuarto de milla En 10.8 segundos Y el R8 lo hizo en 10.9 segundos Ok, ahora sigue la carrera en movimiento Desde los 80 km por hora Nosotros están en modo confort Cajana automática Voy a contar Cuando se empareje Vamos, emparejate ¿Listo? 3 2 1 Ya Tuvo que pensarlo antes Los pájaros Si pudiste con esos pájaros No, otra excusa, por favor Siento que no te iba a alcanzar Hay que probar otra cosa Ahora es una carrera en movimiento Otra vez Pero esta vez en modo manual El auto está en sport Veamos qué pasa 3 2 1 Ya Oh, ese motor atmosférico Hace lo suyo Ningún retraso Y este tiene un turbo gigantesco Yo gané los arrancones Tú las carreras en movimiento Último reto El que define todo Aunque la verdad Los arrancones son los que importan Ya sabes, Andrew Para ser honesto Está bien por mí Estoy seguro que te ganan los arrancones Esa es la clave Tienes que tener un inicio Perfecto Ok, Lewis Hamilton ¿Quieres que conduzca tu coche? Vamos, inténtalo Te doy las llaves No, seguro que perdería Para ser honesto Creo que es suerte Ahora sigue la prueba de frenado Desde los 112 kilómetros por hora Cuando lleguemos al cono Para total de emergencia Este tiene frenos mejorados De carbocerámica Él también tiene de carbono Aquí vamos Ahí está el cono Ah, no está frenando No sé qué pasó ahí No se sujetaron ¿Fue antes? ¿Eh? ¿Shoggy? ¿Scooby-Doo? ¿Qué dijiste? ¿Fue antes? Creo que un poco Intentemos otra vez Una vez más ¿Sabes qué? Si pasa lo mismo otra vez Entonces no fue antes Solo son los autos Se me resbaló el pie al final Pero frenó Creo que tu coche Solo frena a una distancia menor Frenos de cerámica Este tiene cerámica Son frenos de cerámica Pero no sé Tal vez mi lado de la pista Está más mojado No, otra vez Sabes que estoy conduciendo En una piscina, ¿no? Sí, tú estás en la piscina Ganaste las dos anteriores Yo gané los arrancones Y según yo Eso es lo que vale más ¿No es cierto, chicos? Pero bueno, espero que les haya gustado el video Yo me divertí mucho filmándolo A pesar de lo mojado Tiene cuatro No importa si llueve Es lo bueno de los Saudis Y asegúrense de suscribirse a este canal Prende la campana de notificaciones Tengo muchas capas Por este clima británico horrible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!